¿Dónde está? Pongan atención, hermanas. Los pueblerinos no quieren ayudar. ¿No quieren? ¿Qué vamos a hacer? O podemos hechizarlos. Podemos hechizarlos. ¡Hechicemos! ¡Hechicemos! ¡Maravillosa idea! ¡Bajen del altar! ¡Todos! ¡Salgan del escenario! ¡Y tú! ¡No pierdas el ritmo! ¡Un, dos, tres, cuatro! One way or another I'm gonna find ya I'm gonna get ya, get ya, get ya, get ya One way or another I'm gonna win ya I'm gonna get ya, get ya, get ya, get ya One way or another I'm gonna see ya I'm gonna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya One day, maybe real soon I'm gonna meet ya I'm gonna meet ya, I'll meet ya I say inter, high, alpha, maybe up and die In cover, Koryanga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!